Me desesperé y rompé a llorar, creí morir al detenerte, todo era igual. Por muchas noches desesperé, de mi vida me olvidé. ¿Para qué? Si tú encontraste un nuevo amor, un nuevo amor, otra ilusión, y las promesas se perdieron. Porque el tiempo la conoce, ahora dejo que no hay un nuevo amor, voy a encontrar y poderme sentir a la princesa que sentía. No hay miedo, no hay miedo, estoy muy sola, pero voy a estar mejor, en mi futuro la querida es el amor. Es muy llora, pero voy a estar mejor y me iré, y soñaré, porque es retenida, me queda la felicidad. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, pero voy a estar mejor, en mi futuro la querida es el amor. No hay miedo, no hay miedo, pero voy a estar mejor, en mi futuro la querida es el amor. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, pero voy a estar mejor, en mi futuro la querida es el amor. No hay miedo, no hay miedo, pero voy a estar mejor, en mi futuro la querida es el amor. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, pero voy a estar mejor, en mi futuro la querida es el amor. ¡Gracias! 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 Participante número 15 Buenas noches, mi nombre es Ernesto Calzadilla, tengo 24 años y actualmente desarrollo mi testigo en acuacultura Me desespera, me desespera, me recuerda Me desespera, me desespera Yo quiero fuego hasta llorar 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 Yo quiero fuego y consumirle Yo quiero fuego hasta llorar Yo quiero fuego hasta llorar Yo quiero fuego Con el número 14, Numa Delgado Participante número 15, Ernesto Calzadilla Participante número 14, Numa Delgado Con un elegante traje de Giovanni Scutari Con el número 15, Ernesto Calzadilla Con un emoción de Giovanni Scutari Con un egzo Con un elegante traje de Giovanni Scutari Con un elegante traje de Giovanni Scutari Con un elegante traje de Giovanni Scutari Buen suerte, Veronica cuí p consistentemente traje de Giovanni Scutari A ver, mister fotogénico Es... El número... ¡Catarse, Numa Delgado! ¡Numa Delgado! ¡N�마 Delgado! ¡Felicidades! Gracias Verónica Ahora vuelve a su sitio El primero Mister Fotogénico Y número 14 Número Delgado Próximo nombre El número 12 Daniel Andrade Esperamos que llegue Hasta su lugar Y recibe el aplauso Del público Próximo nombre Con el número 4 Nadir Neri Seguimos conociendo triunfadores Los primeros triunfadores de la noche Con el número 15 Ernesto Calcadilla Queda solo un nombre El número 5 O el 5 que me finaliza Es el número 18 Diego Chávez Mister de Venezuela 1998 Es el número 15 Ernesto Calcadilla El proceso Entrega la bufanda Que lo identifica Carolina Indriado Le entrega la copa Es felicitado por Bueno Todos sus compañeros Van a ir contigo A disfrutar de este momento Ese momento tan emotivo En el que vas A tomar posesión De esta camioneta Hermosísima Que ha sido Una de las motivaciones De cada uno De estos muchachos A ver Cerramos la puerta Cuéntame tus primeras palabras Mister Venezuela Es lo máximo Me siento muy emocionado Y quiero felicitar A todos mis compañeros Porque todos dimos todo Y estamos aquí En esta noche tan bella Y vamos a ser felices ¿No te lo esperabas? No, no, no Estoy demasiado nervioso Pero es divino Pues disfruta Lo que es Una sola vez En la vida